Bueno, ¿qué tenemos por ahí hoy, mi querido pirata? Ay, hombre, porque pues nuestro tema del día, Camilita, es acerca de, pues, esos punticos que uno a veces gana en las relaciones de pareja y cosas de esas. Pero hay punticos que se tienen que ganar porque poco a poco el amor a veces se acaba. Claro. Así que aquí les traigo unas señales para que si usted alguna de esas señales la siente o se identifica es porque se está acabando el amor. Ah, qué suerte. Hay que espabilarse. Sí, señor. Por ejemplo, si usted gasta más plata en el mantenimiento de su mascota, que en detalle es para su pareja, se está acabando el amor. Ay, qué horror. Uno a veces ve más perfumado y más arreglado al perro de la casa. Y que lo mima más en la casa al perro que al mismo dueño de la casa. La peluquería de la peluquería, ¿para qué? No, no, no. Y el otro día la peluquería del perro. Espectacular. Mi mujer es jodida, le mando cortar la cola al perro que para que no me saludara cuando yo llegara. Ay, qué maldosa. Oye, ya eso no se puede hacer. Qué maldado. Es un maltrato animal. Vea, por ejemplo, si usan el baño para hacer del dos y no les importa que los vean con la puerta abierta. ¡Se está acabando el amor! Un poquito de pudor. Eso es parte también de... Sí, por favor. Ajá, cada quien tiene el respacio. Yo regaño, yo digo, estoy en el baño, estoy en el baño, pero amor, no estoy en tres. Exacto. Es que por ahí dicen que la confianza da asco. Entonces hay que ver hasta qué punto uno deja que esa confianza... Si es permitido o no. Sí, exactamente. Vea, yo tengo un... Es que no me puedo decir porque es que lo boleteo y es demasiado... No, lo deja así, deja así. Pero sí hacían eso. Ajá. Y al poquito de separar un día me confesó y dijo, hermanos, que ya no siento nada por... Y sí es verdad. Eso es un... Es que hace parte también de que tú lo veas sexy, de que te guste, de que lo veas atractivo. Y una cosa es que uno se levante con la lagaña cuando se acaba de levantar porque tampoco te vas a maquillar. Pero otra cosa es que te vea en el baño haciendo el dos. No, no, no. Y que huele a todo. No, no, no. Y que se note que puja más en la taza que en la cama. Ahí, calla. Mira, por ejemplo, si sienten más emoción cuando reciben un domicilio que cuando están desnudos en la cama... ¡Se está acabando el amor! Es así, esa emoción siempre está ahí, ¿no? ¡Ay, yo ya! ¡Ay, yo ya! ¡Ve tú, ve tú, ve tú! ¡Ve tú, ve tú! ¡Vas tú, o yo! ¡Ve tú, ve tú! ¿Hacemos el amor? ¡No, pidamos otra cosa! ¡Ay, Dios mío! Por ejemplo, si hasta... Estamos mal, oiga. Bastante mal. Si hasta la señora que vende las empanadas le resulta más atractiva que su mujer... ¡Se está acabando el amor! Si la empanada te resulta más atractiva también... ¡También! Si te gusta más la empanada que tu mujer... O sea, si vas a la empanada, vas perdiendo. ¡Dios, santo! Vas perdiendo. Vea, por ejemplo, si solo se cogen de la mano para darse el saludo de paz en la iglesia... ¡Se está acabando el amor! Y es lo que sostiene que se puede, porque uno ya no puede. A uno le toca mirar ahora cuando uno va a pensar en la iglesia. Ahora le toca a uno mirar y la paz. Sí, claro. La paz. Pero antes uno da la manito y entonces uno dice... ¡Ay! Ese era el momento de la recocha en la misa. La darte en la mano. O sea, la cosa era así, era como que... Todo el tiempo ahí nos dio que estudié 11 años en un colegio católico. Entonces, claro, el momento de la paz era como la recocha en el que... ¡Eeeeh! La naradita, la narra de pie. Y le cogían la nalga a chiquilla. No, por lo que no le ocurre. Por ejemplo, si ha hecho cuentas, ¿de cuánta plata le quedaría si se llega a separar? ¡Se está acabando el amor! Y que empiezan con esa cuenta y dicen, bueno, si me separo de ella, yo vuelvo y empiezo. Vendo el carro, le doy la mitad. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo empiezo de cero. Me quedo para la reforma tributaria, ta, ta, ta. Ojo con esa idea que Dianita ni ha empezado. Pero, Diana, te voy a decir una cosa. Hay parejas que lo que dices tú, no hay nada y sin embargo piensan en que pueden sacarle a esa otra persona antes de irse. De verdad, porque yo lo he visto. Son peleas de verdad fuertes. Por nada. A mí me gustaría casarme con Gina Calderón. Usted se imagina la mano de plata que le puedo quitar a esa vida. ¡Ay, no! La mano de plata y la mano de pedo. Sí, cuando conversan, los diálogos se basan en indirectas y vainazos. ¡Uy, se está acabando el amor! ¡Ay, no hay nada! Alguien por ahí que yo conozco. Sí, no, no. Sí, no, no. Están viendo, por ejemplo, un especial de esos de National Geographic y todo. Y muestran ahí cómo el cocodrilo mata a la vaca muerta y empiezan. Y hablando de vacas muertas como unas que yo conozco por ahí. No, no. Sí, cuando conversan, sí, cuando están así, están ahí. Es mejor pedir un tiempo antes de llegar a ese punto. Hablando de pedir, por ejemplo, si cuando piden un pollo se pelean por la mejor presa. ¡Se está acabando el amor! ¡Ay, perdí, pa' mí no hay nada! Pero yo les tengo la solución, por ejemplo. A mi esposa y a mí nos gusta la misma parte del pollo, que es la alita. ¡Ay, a mí también! Entonces pedimos más pollo y volvamos a la alita para cada una. Tomas alas, hay una caja que trae. ¿Toma a comprar dos pollos? ¿O solo piden alas? Sí. No, pero es que la alita asada que viene pegada a la pechuga. Entonces uno dice, esa es la rica. Bueno, este punto va patrocinado por Pollos Don Romero. Y finalmente, si cuando hacen el amor, alguno de los dos dice, hay que pintar el techo. ¡Se está acabando el amor! ¡Ay, qué pereza! ¡Hora de callejear con la calle! ¡Joder!